Prestosas, prestosas, ¿cómo estáis? Yo hoy especialmente emocionada, porque vamos a hablar de don Leopoldo Alascladín. No solo de la regenta, tangencialmente, sino de sus escenarios vitales. Hoy será, sin duda, nuestro secreto de Asturias más vinculado a la literatura española. De lo mejor. En Secretos de Asturias tenemos hoy la suerte de estar acompañados por la visita de don Leopoldo Alascladín. Ana Cristina Tolibaralas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, y nosotros también. Yo creo que don Leopoldo también. Porque, aunque veamos esta última versión de esa escultura, de ese grupo escultórico, esto ha tenido una cierta historia que vamos a contar brevemente. Entonces, sí, esto data ya del año 1931, que se inaugura la original. Sí, que había sido una iniciativa del ayuntamiento y de la Universidad de Oviedo. Luego llega la guerra civil, hay unos destrozos. Sí, el monumento es ultrajado, es prácticamente destruido. Y en el año 1955 se encarga a Víctor Evia un nuevo busto, pero que permanece oculto hasta el año 1967, en que se repone el monumento y se encarga de su reconstrucción a los talleres de Belarmino Cabal. Pero el monumento no es exactamente igual que el primitivo. Ah, porque además tenía por detrás una talla, ¿no? Muy interesante, un relieve. Tenía un relieve de Manuel Álvarez La Viada, que representaba la verdad desnuda y que se sustituyó por una inscripción con los años de nacimiento y fallecimiento de Clarín. Estamos, Ana Cristina, en el corazón del siglo XIX, en esta Plaza de la Escandalera, que si bien Leopoldo Alas Clarín no vio de esta manera, sí que conoció al artista, bueno, al arquitecto, que lo fue artista también, de esta casa y también intervino en el Teatro Campoamor. Vamos a ir por partes. ¿Por qué Juan Miguel de la Guardia coincide con Clarín y en qué tiempo? Bueno, Juan Miguel de la Guardia era el arquitecto municipal y Clarín fue concejal entre el año 1887 y 1891. Y durante ese tiempo, Juan Miguel de la Guardia construyó obras importantes y en concreto el Kiosco del Bombé fue una iniciativa de Clarín, que lo construyó... Que conste, que conste. Y también, no iniciativa, pero sí que él decidió el nombre del Teatro de la Ciudad. Sí, y además estaba él muy empeñado en que se hiciera un nuevo teatro porque el otro, que, bueno, mejor lo vemos después... La Catarrera. La Catarrera. La Regenta. Pues no estaba ya en condiciones... Él incluso, al principio, años atrás, ya había pedido que se reformara, pero aquello no tenía solución. Entonces fue de los que, durante más tiempo, impulsaron la construcción de un nuevo teatro, nombrándolo como uno de los escritores más famosos de la época. Claro, además en el momento, aunque él en el año 92, cuando se inaugura, ya no era concejal, pero lo había sido los años anteriores, cuando se realizó la obra. Y sí, fue un empeño grande de él que se le diera el nombre de Campoamor, a pesar de las críticas, porque decían, bueno, Campoamor no es precisamente un dramaturgo, no destaca como dramaturgo, quizá para un teatro mejor, el nombre de un autor de obras de teatro. Pero él insistió en los méritos de Campoamor y finalmente se le dio el nombre. Don Ramón de Campoamor. No sé si muchos obetenses conocen que, a la altura de este portal 34, en la calle Uría de Oviedo, vivió Clarín una parte muy importante de su vida, Ana Cristina. Sí, fue poco tiempo, pero se instaló aquí cuando vino por traslado a Asturias, procedente de la Universidad de Zaragoza, a ocupar la Cátedra de Derecho Romano, en el año 1883. Entonces, al principio estuvo viviendo entre la casa de sus padres y la de sus suegros, pero luego él aquí y su mujer, pues vinieron a la calle Uría, y al número 34, y aquí es donde se escribió la mayor parte de la regenta, que ya la había esbozado en Zaragoza y durante su viaje a Andalucía, pero evidentemente lo que es el grosso de la obra se escribió en esta casa. Y además una casa muy luminosa, desde donde él veía ahí enfrente, quitamos todas estas casas de ahora, veía... Sí, él decía que era la casa, con mucha luz y con vistas a los picos de morfín. Estamos conociendo muchos escenarios en Secretos de Asturias de la vida de Clarín. Por ejemplo, detrás de nosotros hay un edificio contemporáneo totalmente que ocupa el solar de Ana Cristina. Sí, un edificio en el que se trasladaron a vivir Clarín, Yonofre y abuelo Leopoldo, que entonces ya había nacido. Se pensaba que la calle Uría, pero seguramente vamos casi seguro, porque parece así la partida de bautismo, en casa de sus abuelos, en la calle oscura. Se trasladaron aquí a vivir hacia 1886 y aquí nacieron sus otros dos hijos, Adolfo y Elisa. Y también en esa calle que baja, que se llama Leopoldo a las Clarín, que es el camino de Santiago por el interior, ahí... Sí, ahí es donde vivían los padres de Clarín y donde él residía siempre que estaba en Asturias. Claro. Estamos en la encimada, en la regenta, la calle encima de Villa, ¿no, Ana? Sí, parece que se identifica la encimada con la calle encima de Villa. Que vio las correrías de Clarín, de Leopoldo a las Clarín y de sus amigos, cuando con 14 años querían ser un montón de cosas, ¿no? Sí, aquí se inició Clarín como periodista, como dramaturgo y como polemista, porque en casa de los hermanos Emilio Martín y Anselmo González del Valle, que no sabemos exactamente cuál de estas casas era, crearon un teatro y un ateneo en el que discutían de montones de cosas y además en el teatrillo representaban obras que escribía Clarín y en aquel grupo estaban los compañeros de instituto, estaba Armando Palacio Valdés, estaba también Adolfo Villa y además en estas sesiones de teatro tocaba el piano maravillosamente Anselmo González del Valle. Precisamente las dos primeras obras de teatro, que realmente son las únicas que se conservan íntegras, se escribieron para este teatrillo, que son tres en una y por un real. Estamos en la calle oscura de Quidoviedo y estamos al lado de esta preciosa casa donde parece ser que también fue protagonista en la vida de Gladín, ¿no? Sí, era la casa donde vivían los padres de su mujer, Onofre, y donde de soltero venía a cortejar con ella. Ella en realidad, la familia era del entrego de San Martín del Rey Aurelio, ellos se conocieron en los veraneos de Candás, porque Clarín iba todos los veranos a su casa familiar en Guimarán, y aquí en esta casa es donde nació mi abuelo, a pesar de que en ese momento los padres vivían en la calle Uría, él vino a nacer a casa de sus abuelos, cuando le trajeron su madre vino a dar a luz a casa de sus padres. Claro que sí, felicitaros a la familia, a la familia de don Leopoldo, en este caso abuelo, al que se le ha concedido el título de hijo predilecto de Asturias. Muchas gracias. Nos hemos trasladado ya al final del programa de Secretos de Asturias al Camposanto, al Cementerio de El Salvador, de San Salvador, aquí en Oviedo, para un poco repasar esas dos sepulturas tan interesantes que tenemos, la de Juan Miguel de la Guardia tan intensamente unido en vida a Clarín, no solo porque le hizo su sepultura, sino porque también vivía muy cerca. Sí, porque el pasaje de la calle Uría fue un proyecto precisamente de la Guardia, y estaba muy próximo a Uría 34, donde vivía Clarín, y se da la circunstancia de que fueron vecinos en vida, y también aquí en el Cementerio de El Salvador, puesto que la sepultura de Clarín está un poquito más allá. Pues que hemos venido para despedirnos al sitio donde teníamos que estar, la sepultura de don Leopoldo Alas Clarín. Sí, parece que esta sepultura fue diseñada precisamente por de la Guardia, y fue una donación del Ayuntamiento de Oviedo a Clarín cuando falleció en 1901. Su crismón arriba, esa especie de corona con frutos, esa lazada, son los únicos detalles decorativos, así más, porque el resto, la verdad, es muy sencillo. No se lee el nombre de su esposa, Onofre. Estaba grabado, pero apenas se ve, sí. Ha sido un placer hacer este programa contigo, y espero que a muchos obetenses, a todos los obetenses asturianos y estudiosos de la figura de Clarín, les sirva y les interese, porque hemos aprendido mucho esta mañana contigo. Bueno, pues muchas gracias, me alegro. Muchas gracias, Ana Cristina Tolibar Alas, bisnieta de don Leopoldo Alas Clarín. Hoy, nuestro secreto de Asturias más preciado. Gracias, Ana Cristina Tolibar Alas, bisnieta de don Leopoldo 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 Alas.